El agua, oye bien, va a faltar la comida, tú ves eso de la fiebre porcina, eso no es nada para los que vienen, viene juicio para República Dominicana, lo que pasa es que tal vez República Dominicana esté esperando el juicio de una manera y Dios la va a hacer de otra, bendito sea el Cordero de Dios, por eso yo en esta mañana te digo querida audiencia, los que son cristianos, los que me están mirando, aún los que no son cristianos, aprenda a humillarse delante de Dios. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde, te damos la bienvenida aquí a tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión, amén, a tu espacio de posicionadas y como siempre te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques, hoy tenemos una palabra muy especial para ti, amén, en boca de nosotras las mujeres de excelencia, tenemos una palabra que sé que va a ser de gran bendición y de edificación para tu vida, amén. Gloria a Dios, yo voy a dejar que nuestra pastora se esté presentando a la audiencia. Dios bendiga y Dios guarde a la audiencia, soy su hermanita de Isiparedes, estamos frente a la Iglesia de Santidad, Puente de Santidad Primera, estamos aquí para darte una palabra de bendición en este día, amén. Amén, gloria al Señor, aleluya, ya ustedes escucharon, gloria a Dios, aleluya, así que prepárate porque tenemos una palabra para ti, que sé que va a ser de mucha edificación. Sin más preámbulo entonces, pastora, de lo que el Señor puso en su corazón. Amén, es de aquí el 9.4, estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Padre, gracias por tu palabra, ellas son verdaderas, ellas son reales, ellas son santas, ellas son poderosas, Señor, gracias, Señor. Gloria a Dios, pondremos como tema, sigue gimiendo, sigue orando, sigue clamando, bendito sea el Señor, porque, gloria a Jesús para siempre, aquí estamos viendo que el Señor manda a unos verdugos, porque el Señor, Él es lento en la ira y grande en misericordia. Y dice aquí, que el encabezado es visión de la muerte de los culpables, cuando Dios no va a tener por inocente al que es el culpable. Por eso, Dios manda a matar viejos, jóvenes, mujeres, niños, dice no tenga piedad de ellos, pero hay a un grupito que el Señor le dice, ve, ponle una señal, y a ellos ni te acerques, le dice a los verdugos, cuando manda a matar. ¿Por qué? Porque Dios está viendo la necesidad, y Dios está viendo, Dios sabe el que verdaderamente está gimiendo por este tiempo, el que verdaderamente está intercediendo, el que verdaderamente, tú ves eso que pasó en Haití, gloria a Dios. Dios, murieron los culpables, los que gimieron, los que oraron, los que son cristianos, no mueren, quedan vivos para que sigan gimiendo, porque es que a veces hay abominación delante de Dios. Y Dios, tú te imaginas que Dios diga, voy para abajo, gloria a Dios, Dios tiene que poner aquí abajo, tiene que hacer algo, porque es que Dios indigna, dice que cuando el pecado llega hasta allá, gloria a Dios, Dios se mueve a algo, y Dios está irado con la tierra, Dios está irado aún con su pueblo, Dios está irado, muy irado. Yo decía, Señor, ten misericordia, porque hay mucha abominación que están pasando, tanto en nosotros como afuera, la humanidad. No se quiere arrepentir la humanidad, uno le predica y le habla de parte de Dios, y ellos no quieren aceptar a Cristo. Aunque yo sé que la palabra de Dios se está cumpliendo, pero como que se le ha endurecido el corazón a los hombres últimamente, aún mismo adentro, se nos está endureciendo el corazón, se está enfriando el amor, ya no hay amor. Las personas no quieren como tener esa compasión de antes, el uno con los otros. Y el Señor mirando eso y pidiendo, inclusive en Apocalipsis, dice, por cuanto ha dejado tu primer amor, hay a muchos que se les está diéndose primer amor, gloria a Dios, ya no quieren ni siquiera predicar con amor, no quieren hacer las cosas con amor, y Dios está reclamándole a su pueblo eso, y está reclamándole a muchos que son culpables de su pecado, que ellos creen que porque, que porque no sé, yo no sé lo que ellos piensan, pero hay personas que son culpables de lo que ellos están haciendo, y Dios está mirando, y como Dios está mirando lo culpable, también te está mirando a ti, y Él ve cuando tú te humillas y tú le pides misericordia por tu familia, tú le pides misericordia por tus amistades, le pides misericordia por tu líder, le pides misericordia por tus hermanos, y Dios está viendo el esfuerzo que tú estás haciendo, por eso yo, en esta mañana te digo, sigue gimiendo, prácticamente sigue llorando, que te siga doliendo, pero sigue exclamando al Todopoderoso, a Él el único que tenemos que ir a nuestro refugio, en medio de tantos pecados, y en medio de tanta tribulación, de tanta aflicción, de tanta amargura que uno está pasando, no podemos dejar de gemir, a ti mujer, gloria a Dios para siempre, que muchas veces te hinca a orar, y lo que te salen es las lágrimas, dice el Señor, sigue gimiendo, y tarabaquivacenda, oye, sigue gimiendo, tú joven, que estás clamando por tu familia, que tu familia está en el vicio de la droga, del alcohol, gloria a Jesús, sigue gimiendo, dice el Espíritu Santo de Dios, caballero, tú que estás orando por esa mujer, que se descarrió, y está haciendo cuantas cosas, así te dice el Señor, sigue gimiendo, yo te estoy escuchando, anda, yo estoy escuchando los gemidos, pero a los gemidos, que estoy escuchando, bendito sea el Cordero de Dios, mira, esto está tan fuerte, que las personas ya oran y no lloran, las personas, Dios les ministra y no se les salen las lágrimas, el Espíritu Santo de Dios me decía, me decía en estos días, tú eres mi niña, pero ya no llora, cuando la niña llora, se le da lo que pide, cuando el pueblo gime, y va a senda, le mazoa, cuando el pueblo gime, he contestado a sus peticiones, bendito sea Dios para siempre, y por eso yo vengo a decirte a ti, que predica, a ti, que ministra la palabra de verdad, a ti que anda, haciendo la obra de Dios, a lo con amor, gime delante de la presencia del Señor, hay muchos niños en peligro, hay mucha la juventud en peligro, las mujeres de su casa, los hombres quieren matarla, están en peligro, hay peligro de muerte, pero Dios quiere un grupo que gima delante de su presencia, un grupo que clame, que pida, bendito sea el Cordero de Dios, cuáles difíciles se están haciendo las cosas, pero se pueden, se puede orar a las tres de la madrugada, se puede orar a las tres de la tarde, se puede hacer matutino, y taraba, aquí va a senda, oye, se puede orar, gloria a Dios, que los cultos sean más de oración que de avivamiento, que los cultos sean de adoración también, se necesita alguien que gima, delante de la presencia del Cordero, cuando oye, cuando los hombres gimen, Jehová va y marca lo que son de él, gloria a Dios, tú buscas una marca cuando tú gimes, es decir, tú buscas una diferencia, gloria a Dios, mira, Satanás, Mesa y Abenegro, buscaron la diferencia porque ellos oraban, Daniel oraba, y había una diferencia entre ellos, gloria al Jesús para siempre, aquellas mujeres que voceaban Jesús, aún la mandaban a callar, ellas seguían, gloria a Dios, es que tú te marcas, cuando tú vas a la presencia de Dios, y tú te humillas, y tú gimes, gloria al Señor para siempre, se necesitan, sin digente, que sepan ir a la presencia de Dios, no con arrogancia, no con esta altivez, sino con humillación ante el Maestro, y pedir misericordia por los que están en Haití, pedir misericordia por aquellos países que son idólatras, se necesita alguien, yo decía, ¿por qué? Señor, gloria a Dios, es que no hay gente que gima por la humanidad, la gente está morando por lo nuestro, salva a mi familia, salva, mira, necesito el negocio, Señor, y estamos orando por nosotros, estamos como en Santiago, que estamos orando para nuestras conveniencias, nosotros tenemos que aprender a orar por los demás, tenemos que aprender a interceder por los demás, así mismo como uno intercede por un hijo, cuando está en peligro, así mismo hay que interceder, gloria a Jesús, por el hijo del vecino, de la vecina, necesitamos más, gente que giman en el altar, el altar, está solo el altar, la iglesia, no se está orando, no hay, de antes habían intercedores, habían pilares, orando de día, en las iglesias, pastores, que estaban en las iglesias, la iglesia no se cerraban, ahora la iglesia está encerrada, donde están los que gimen, cuando tú gimen, tú marcas tu familia, tú te marcas tú, tú marcas todo lo que está alrededor, porque a esos son los que le van a poner la señal en la frente, bendito sea el Señor, y si esta lectura te lleva también a Apocalipsis 9, y le dice, mira, a todo el que tenga el sello, no le ponga la mano, gloria a Jesús, entonces vale la pena, gemir delante de Dios, pero vale la pena también llorar, sufrir, gloria a Jesús, nosotros los humanos ya no queremos sufrir, ya todos queremos, gloria a Jesús, todo fácil, todo que fluya, ahora fluye, todo que fluya, que fluya, que fluya a qué, qué es lo que va a fluir, si no estamos buscando el Espíritu Santo de Dios, y es el único que puede fluir, para que las cosas vayan bien, y nos den victoria, donde nosotros tenemos que muchas veces, soltarnos, cuando el Espíritu Santo de Dios, hay gente que Dios le está hablando, y no quieren entender que Dios le está hablando, pero como oran poco, yo creo que es su carne, pero cuando tú oras bien, tú sabes cuando es Dios, que te habla, y tú sabes cuando es tu carne, que te está diciendo algo, aunque yo soy de las que digo, que la carne no profetiza, mucho menos Satanás, tú sabes por qué, porque es que la carne, ni quiere ni puede agradar a Dios, y Satanás, lo único que quiere verte mal, Satanás no te va a mandar a ti a orar, no te va a mandar a ti a santificarte, Satanás lo único que te va a decir, sigue ahí que tú vas bien, y te va a ofrecer, cada día más te va a ofrecer, y te va a hacer oferta de trabajo, para que tú, no entre a la presencia de Dios, a gemir, se necesitan gente que geman, santo, es muy poderosa esta palabra, gloria a Dios, que usted acaba de traer, pastora, porque hay gente que tiene que entender, cuál es el poder del clamor, amén, o sea, hay una diferencia entre tú clamar, por clamar, pero hay una diferencia cuando tú clamas, con un gemido, gloria a Dios, porque dice la Biblia, que Ana siempre estaba acostumbrada, a subir al altar, y seguro allá a ofrecer sacrificio, al templo, y seguro Ana oraba mucho, y tal vez Ana clamaba para su milagro, pero dice la Biblia, gloria a Dios, aleluya, que Ana cuando fue a la presencia de Dios, que se levantó, comió y bebió, que fue, dice que derramó su alma, wow, delante del Señor, o sea, hay una diferencia, porque hay oraciones que mueven tu corazón, pero también mueven el de Dios, amén, y cuando tú aprendes a gemir, a clamar, gloria a Dios, hay una cobertura de parte de Dios, que se posa sobre ti, así es, por eso hubo una clasificación, amén, por eso hubo una diferencia, aleluya, porque esto no es por dones, esto no es por obra, gloria a Dios, esto es si tú llegaste a conectarte, con el corazón de Dios, aleluya, y hay muchas personas, que tienen que entender este principio, hay gente que tiene que aprender, a conectarse a la presencia, porque solamente, lo único que te va a librar, del proceso, de lo que pueda venir a tu vida, es un gemir, así es, así es, le lucha, estamos a veces, yo decía, en un mensaje hace poco, el Señor ponía esa palabra en mi boca, porque estamos a veces, utilizando la herramienta incorrecta, porque hay momentos, en los cuales hay que callar, y hay momentos, en los cuales hay que clamar, amén, por eso, gloria a Dios, aleluya, dice la Biblia, que cuando Moisés nació, gloria a Dios, aleluya, cuánto duró Moisés escondido, aleluya, pero llegó un momento, en el cual ya no se podía esconder más, porque era el momento, de que el niño clamara, amén, porque era el momento, de la salida, entonces, hay personas, gloria a Dios, que tienen que entender, que ahora Dios te está dando esta palabra, porque es el momento, en el cual tú tienes que conectarte, a su presencia, es el momento, en el cual, mire, hay evangélicos, que he metido, he metido en Netflix, metido en cuantas cosas, pastoras, donde Dios está esperando, que tus rodillas se doblen, porque viene juicio, de pastor, ay, ay, Dios mío, vienen cosas fuertes, entonces, hay personas que andan entretenidas, en esto, en aquello, corriendo, caminando, no te estoy diciendo, que está mal, lo que te estoy diciendo, es que está mal, cuando tú, tomas el tiempo de Dios, y el lugar de Dios, y los reemplazas, por entretenimiento, así es, porque estoy hablando, claro, para que me entiendan, sí, amén, entonces, hay personas, gloria a Dios, que tienen que entender, que Dios está buscando a alguien, que gima, porque la gente que gima, son la gente, que Dios va a clasificar, son la gente, que Dios va a guardar, que va a cubrir, y que también va a defender, ay, 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 porque por eso, su palabra dice, el ángel de Jehová, acampa, mira, acampar es sentarse ahí, acampar es no moverse, acampar es habitar, acampar es estar, y hay gente, que tiene que entender esto, el ángel de Jehová, acampa, pero es alrededor, de los que le temen, y lo defiende, y lo defiende, así es, gloria a Jesús, yo allá decía, allá en la iglesia, yo decía, pero, porque la gente está contento, o no contento, sino ellos entienden, que tienen una protección, de que, ahora que tú hablas, del ángel de Jehová, acampa, la República Dominicana, está muy confiada, de que el ángel de Jehová, acampa, en República Dominicana, porque pasan juicio, en otros sitios, y aquí no están pasando juicio, y yo le decía, a la iglesia, usted cree que aquí no hay pecado, igual, aquí hay idólatra también, aquí, aquí se practican la brujería, aquí hay homosexuales, lesbian, aquí hay, el pecado, igual que en los otros lugares, ellos hay, lo que pasa, es que aquí hay gente, aquí desde que oyen, que va a ver un ciclón, tú oyes hasta los brujos orando, pidiéndole a Jehová, y los católicos diciendo, un único Dios, y él nos oye a toditos, y todo el mundo está empantado, y hasta los impíos, tú se ve que se tiran de rodillas, y claman, Dios, si tú clamas, gloria a Dios, Dios te perdona, porque Dios nada más está, ese es como su estilo, perdonar tu pecado, pero cuando tú te humillas, gloria a Jesús, y yo decía, usted cree que aquí no, lo que pasa es que en República Dominicana, lo que viene, viene de repente, el Señor me dijo a mí en el 2015, lo que yo voy a hacer en República Dominicana, lo voy a hacer de repente, nada, nada será avisado, por eso yo, cuando oigo de ciclones, yo me estoy tranquila, la gente se vuelve, en lo que yo me estoy tranquila, porque yo sé lo que Dios me ha dicho, y estaban hablando de que iba a llover mucho, y que iba a llover, y digo, ustedes sean tranquilos, que ustedes saben que lo que viene para República Dominicana, viene, de repente, gloria a Jesús, y a veces, está pasando tal y tal cosa, pero está pasando tal y tal cosa, y, y que tú te crees, que Dios no está mirando a República Dominicana, como el pecado está subiendo a su nariz, Dios lo está mirando, ahora, ahora, hay un grupito en República Dominicana, que está gimiendo, y que está llorando, y que está clamando delante del Padre, por su familia, por el marido, por la esposa, que está gimiendo por su alma, que peca, sí, pero se humilla, y le dice, Señor, perdóname, no lo quiero hacer más, gloria a Dios, hay un grupito, que sí, está diciendo, no voy a pecar más, ya, voy a dejar el mundo, y me voy a entregar a mi Dios, y Dios está mirando eso, Dios, gloria a Dios, cuando venga el castigo, va a ser para los culpables, la mamá, pero al que esté limiendo, no va a haber castigo, gloria a Jesús, si tú no estás en la pandemia, gloria a Dios, yo no sé, si tú no estás, pero yo sí lo noté, que los cristianos toditos engordaron, y los cristianos estaban como en bendición, yo creo que es lo que pasa, yo vi mujeres delgaditas, y esas mujeres se pusieron bonitas, y los niños, gloria a Dios, yo misma fui bendecida mucho, en la pandemia, porque la gente se movieron a misericordia, y me llamaban, y me decían, pastora, mire, esa bendición para usted, porque entendían que venía una crisis, gloria a Dios, lo que pasa es que estamos viviendo en el momento, de la vaca gorda, pero por ahí viene la vaca flaca, y por eso hay que gemir, para cuando venga el tiempo de la vaca flaca, viene una economía para República Dominicana, fuertemente, va a faltar el agua, oye bien, va a faltar la comida, tú ves eso de la fiebre porcina, eso no es nada, para los que vienen, viene el juicio para República Dominicana, lo que pasa es que, tal vez República Dominicana, esté esperando el juicio, de una manera, y Dios la va a ser de otra, bendito sea el cordero de Dios, por eso, yo en esta mañana, te digo querida audiencia, los que son cristianos, los que me están mirando, aún los que no son cristianos, aprenda a humillarse delante de Dios, aprenda a gemir delante de Dios, como que si fuera usted mismo, el Señor manda, que oremos por los presos, como que si fuéramos nosotros mismos, que nos tuvieran azotando, así tenemos nosotros que orar por estos tiempos, porque la cosa está mala y peligrosa, amén, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, aleluya, es muy poderosa esta palabra que usted acaba de traer, porque hay mucha gente que tiene que entender, que la humillación, te clasifica, claro que si, la humillación marca la diferencia, amén, eso me acuerda a la historia de Abraham, con Lot, amén, eran todos que se iban, ay, 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 eran todos, o sea, Sodoma y Gomorra, se iba completa, pero Abraham hizo un clamor, hizo un gemido, y eso marcó la diferencia, entonces, cuando nosotros aprendemos a ser atalaya, por eso el Señor le dijo a Ezequiel, gloria a Dios, a él mismo, a él mismo Ezequiel, te he puesto como atalaya, porque en estos tiempos Dios está levantando gente, que deje de enfocarse tanto en ellos, gente que se va a enfocar en clamar, por lo que no pueden clamar, así es, en ayunar, por lo que no pueden ayunar, las atalayas, son la gente, gloria a Dios, aleluya, que Dios la tiene en sus países, que Dios la tiene en su territorio, peleando batallas, por lo que no pueden pedir, así es, esta palabra, gloria a Dios, Dios la está, Dios la está llevando, para mucha gente, que tiene que levantarse, porque hay gente, que tiene que levantarse, no, no tanto por ellos, es por ellos, pero no tanto, es porque, hay un remanente de gente, que está esperando, una palabra de tu boca, gracias Señor, hay un remanente, hay gente que ha sido clasificada, marcada, por eso, dice la Biblia, gloria a Dios aquí, que hubo un sello, o sea, el sello te distingue, el sello, gloria a Dios, pone una esencia, sobre ti diferente, y esta gente, que estaba aquí, tenía una marca, de parte de Dios, porque su corazón, se había conectado, con el corazón del Padre, aleluya, y Dios se está despertando, con este mensaje, a los intercesores, a la gente, de las 3 de la mañana, a la gente, de las 3 de la tarde, a la gente, de gloria a Dios, aleluya, que vive metido en los montes, a la gente, que vive buscando el fuego, que vive buscando la palabra, que se han detenido, porque lo que va a hacer, que el sello, se pose sobre ti, es tu clamor, y yo siento en el espíritu, que alguien tiene que despertarse, se aclamar, aleluya, que Dios no te quiere, hablando mucho, tal vez no te quiere, comiendo mucho, tal vez no te quiere, muy entretenido, te quiere clamando, porque te quiere, clasificar, porque no quiere, que te pierda, porque quiere, que sea del grupo, gloria a Dios, que tenga su boleto, preparado, gloria a Dios, y esto es una palabra, que no se escucha mucho, ni la gente la predica, Cristo viene, y alma adora a Dios, Cristo viene, y la gente sigue, y la gente está, gloria al Señor, aleluya, como que nada, gloria a Dios, y así mismo, como dice la Biblia, la parábola, la parábola de las insensatas, y de las prudentes, así es, aquella virgen insensata, gloria a Dios, aleluya, pensaban, gloria a Dios, que su vasilla de aceite, no se iba a terminar, y por eso, no, no procuraron, tener una reserva, entonces, es el momento, en el cual tenemos que clamar, para que nuestra reserva, pueda ser llena, así es, así es, yo, yo siempre le he dicho allá, a las iglesias, les digo, hay que orar más, tenemos que orar más, tenemos que orar más, mira, si algo lleva, llevó, le dio éxito, a estas personas, que están aquí, como tú dices, los atalaya, el atalaya, tenía que estar todo el tiempo, en una comunión con Dios, para que Dios le avisara, cuando venía guerra, cuando había, esto era tan fuerte, que ellos sabían, los pasos, los pasos, como venían, si venían de guerra, o si venían de paz, porque había uno, que estaba todo el tiempo, intercediendo, gloria al Señor, todo el tiempo, estaba en la presencia, del Señor, yo, yo sé que hay mucho afán, yo sé que hay mucha, deuda, yo sé que hay muchos problemas, para estos tiempos, personas que se metieron, en préstamo, que tal vez, no pueden gemir, como antes, no pueden, orar como antes, gloria a Jesús, pero hay un grupito, que todavía Dios, ni siquiera quiere, que trabajen todavía, y lo tiene ahí, pero para interceder, ellos están buscando trabajo, y llenando currículo, y Dios diciéndole, ponte ahora, búscame a mí, que yo soy que te voy a dar, bendito sea Dios, para siempre, gloria al Señor, y hay muchísimas personas, que Dios la está esperando, en el altar, por eso Dios, le quitó a este mismo, profeta, le quitó la mujer, porque le dijo, te voy a quitar, el deleite de tus ojos, tú sabes por qué, porque hay gente, que nos estamos deleitando, en lo que no es de Dios, hay gente que estamos, metido en eso, mire suerte, que yo no me uso whatsapp, pero si yo usara facebook, yo estuviera perdida, porque a veces ahí, aún nada más, nada más viendo estado, y viendo, mira, se me pierde a mí, muchísimo tiempo, yo digo, por Dios mío, yo te doy gracias, que tú no me tienes a mí, que Dios me prohibió, tajantemente, me prohibió el facebook, y todas esas cosas, y todas esas cosas, a veces yo ni sé, a mí me están hablando de esas cosas, y yo ni sé, lo que me están diciendo, pero tú no lo por a mí, que entre esto, yo no sé, yo no sé, ni siquiera inscribirme, en un grupo, en una cosa, porque, pero yo le doy gracias a Dios, porque eso me ha ayudado a mí, a tener un chin, ¿me entiendes? de intimidad con Dios, no es que es malo, sino que hay gente que se, exacto, no es que es pecado, pero que se, el tiempo de Dios, como tú decías, otra, lo ocupa, y entonces, eso está, eso está trayendo problemas, porque no es pecado, si me hacía pecado el Señor, yo le dije al Señor, permítame un, un celular, que yo pueda, porque me echaron una vez, me asquerosaron, por un, un maquito que yo, andaba, una mujer como usted, una pastora como usted, como eso, que usted anda con eso, y yo, ahí, eso fue ahí, en una estación del metro, y yo me sentí tan alvergonzada, y yo fui ande a Dios, yo le dije, mira, lo que tú haces conmigo, yo no voy a estar pasando vergüenza, y el Señor me dijo, yo te voy a permitir un celular, pero tú nada más, así mismo, porque Dios habla, Dios todo, me va a permitir, nada más te voy a permitir WhatsApp, oye, y yo, y yo, y yo no he podido, cuando yo quiero como salirme del tieto, de una vez el celular se cae, se rompe, se daña, algo pasa, cuando yo quiero quererme salir, entonces, tú sabes lo que me gusta, que cuando una gente gime, sabe cuando está haciendo la cosa bien, y sabe cuando le está haciendo mal, cuando una gente gime, sabe cuál es la reprensión del Espíritu Santo, y cuando no, cuando una gente gime, sabe cuál es la voluntad del Padre, y cuál es la voluntad de Él, cuando una gente gime, delante de Dios, oye, sabe, cuando hay guerra, cuando vienen los demonios, cuando viene Satanás, cuando se va a romper el hogar, y tú entras y te intercedes, cuando una gente gime, y vas a ser tú aquí, madama, anda, tú sabes, tú ves el hermanito, y tú sabes cuando está deprimido, tú sabes cuando tiene la mente, cautiva tú, tú haces una intercesión delante del Padre, cuando una gente está, está guimiendo, los ojos, son como cuando, tú le tiras una placa a una persona, que desde que tú lo ves, tú dices, oye, te está pasando así, así, pero así, te dice el Señor, Dios está hablando aquí con profetas, en esta mañana, gente que tiene que, mire que jiva, y taraba aquí va, dice el Señor, dime, porque cuando tú gime, yo abro puertas, cuando tú gime, tus hijos se aquietan, cuando tú gime, el todo va bien en el trabajo, mientras otros están quejándose, tú estás, gloria a Dios para siempre, mirando cómo es que lo vas a hacer, entonces, si lo que trae bendición es en mi delante de Dios, pues gime, porque eso, es lo que te va a llegar, gloria a Dios para siempre, bendición, gloria a Dios, hay gente que dicen bendiciones, pero no oran, hay gente que dice que están prosperados, pero no oran, hay gente que dice que están, gloria a Dios en victoria, pero no oran, ¿quién te va a dar victoria, si tú no oras, si tú no gimes? Mira, una gente puede adorar, mire, cuando Daniel o yo, que le querían parar de orar por 30 días, digo yo, no la Biblia, oye, dijo, pero, yo puedo durar 30 días sin ayunas, 30 días sin cilicia, oye, pero yo sin orar y a mi padre, pues mire, sin orar, no, 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 yo tengo que seguir miendo, porque lo que yo dejé allí, yo estoy en cautiverio, aquí en cautiverio, y los que están atrás de mí, yo tengo que seguir intercediendo al padre, no, y dice que cuando llegó el edicto, a Daniel, esto fue tan fuerte, que él no se detuvo, y es lo que prefirió, y ante Dios, y dice que entonces lo hacía como lo solía hacer antes, ¿tú sabes por qué? porque es que, de una o de otra manera, hay un descuido, cuando llegan muchos fans, y mucho trabajo, hay un descuido, sea porque sea lo que sea, hay un descuido, muchas veces en otra vez, yo digo, Daniel en el palacio, con la mano llena de llave, abriendo puertas, abriendo el almacén, ¿dónde está esto? Gloria a Dios, tal vez se descuido de la oración en la tarde, pero dice la Biblia que, cuando llegó este edicto, Daniel vuelve y ora, tres veces al día, como lo solía antes, hay gente que ya no están orando, tres veces al día, hay gente que nada más están orando, a la hora de acostarse, y a veces ni a la hora de acostarse, hay gente que oran, Gloria a Dios, pero cuando están nada más en la iglesia, bendito sea Dios, porque en su casa no tienen tiempo de orar, ni en el negocio tampoco, Gloria a Dios, y eso está haciendo falta mucho, y hay muchos que se están preguntando, y qué es lo que pasa conmigo, que tú no estás orando, que tú no estás gimiendo, hay muchos que han menguado, no quieren igual, porque cuando tú oras, a ti se te aumenta la fe, a ti tienes más confianza en Dios, tú vives más seguro, pero cuando uno deja de gemir, Dios, yo te lo estoy diciendo por mí, que cuando dejo de orar, como que la fe me mengua, Gloria a Dios para siempre, y eso es lo que Dios está buscando, de su pueblo, hombres y mujeres, jóvenes y hasta niños, que giran delante, de la presencia del Señor, wow, es muy poderoso pastora, porque realmente, yo siento que el Señor, le está hablando a mucha gente, acerca de la oración, porque eso es lo que, lo que más guerra está dando, y lo que menos la carne, y el enemigo quieren que tú hagas, así es, porque el gemir y el clamor, te abre camino donde no hay, por eso, Gloria a Dios, aleluya, dice la palabra de Dios, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre, ay santo, santo, pero dijo algo más poderoso, para abajo, y dice, y oraren, ay ay ay, Dios mío, Padre Santo, es que la gente no sabe, lo que la oración puede provocar, porque cuando alguien decide orar, óyeme, hay una fuerza, de parte de Dios, aleluya, ay, usted hablaba ahorita, algo muy poderoso, pastor, y usted decía, que cuando tú estás orando, tú puedes tirarle una radiografía, a la gente espiritualmente, o sea, tú puedes discernir, lo que está pasando, o sea, la oración, Gloria a Dios, aleluya, no es como la carne, la carne, Gloria a Dios, te pone a ver, que la gente se está levantando, contra ti, pero la oración, te conecta, con tu verdadero enemigo, porque tú te das cuenta, que no es la gente, que es el diablo, aleluya, que te quiere sacar, del propósito de Dios, entonces hay gente, Gloria al Señor, que el enemigo, no quieren que clamen, que el enemigo, no quieren que oren, porque sabe que si claman, y si oren, van a ser marcados, y señalados por Dios, sí, sí, oye, esta gente, Gloria a Dios, aleluya, fueron clasificados, había mucho, pero Jehová dijo, aquellos que claman, póngale una marca, sí, identificación, identifícamelo, y tú sabes lo que es, que los ojos del Señor, se posen sobre los ojos, así, eso es una locura, pastor, aleluya, hay gente, que quiere tener, la atención, de gente, del hombre, pero el que llama, la atención de Dios, mire, es una cosa terrible, entonces, hay, hay clamores, Gloria a Dios, aleluya, que van a revolucionar, tu vida, hay clamores, que van a traer, que lo que tú, no puedes hacer, en diez años, Gloria a Dios, en un segundo, tú lo puedes obtener, si moviste el corazón, de Dios, así será, por eso el diablo, no quiere que tú clames, que tú gimas, aleluya, por eso no te quiere ver, de rodillas, porque mientras, tú estás de rodillas, delante de Dios, te encuentras de pie, te encuentras en pie, de guerra, delante del diablo, te encuentras, haciéndole frente, a lo que te está haciendo frente, aleluya, porque esta guerra, no es carnal, esto es en el espíritu, y hay clamores, Gloria a Dios, aleluya, que tienen que salir, de tu boca, porque esos clamores, van a provocar, algo poderoso, en el mundo espiritual, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Dios es bueno, y para siempre, son su misericordia, yo no sé, yo soy de las que digo, que a Dios le gusta el lloro, mira, si tú no te agar, suelta el muchacho, ella a mí, en su humanidad, déjame soltarlo, para que se muera, Gloria a Dios, cuando un niño, se despega de su madre, que es lo que hace, que llora, el muchacho pita un grito, y Dios llama a agar, agarra el muchacho, y levántalo, cuando esta muchacha, levanta el muchacho, entonces ella puede ver, una fuente de agua, y puede ver un ángel, oye bien, que terrible, cuando una persona, se rinde a los pies de Dios, se rinde a los pies de Dios, y entiende, oye bien, que ya no es con su fuerza, sino orando a Dios, y miendo, delante de la presencia, del cordero, Gloria al Señor, y ya dice, bueno, ya, lo único que me queda orar, Gloria a Dios, cuando ora, el niño va a gritar, y cuando grite el muchacho, entonces se te, se te dará una orden, cuando tú gimas, por lo que tú quieres, y por lo que, personas que no pueden, entonces, tú verás, la orden de Dios, a tu oración, tú vas a ver, oraciones contestadas, pero, es necesario, que vuelva, a quemir, como antes, dice el Señor, bendito sea Dios, para siempre, así es que, Gloria al Señor, Amén, Gloria a Dios, vamos a orar, Gloria a Jesús, para que Dios levante, aquella persona, que Dios lo tiene como atalaya, como intercedores, bendito sea el Señor, para que sea Dios, glorificándose, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, de Dios, en esta hora, nos humillamos, yo clamo a ti, Dios mío, por aquella guerrera, aquellos guerreros, Dios amado, que en un tiempo, Dios mío, clamaban, gemían delante, de tu presencia, personas que han terminado, Dios mío, que han determinado no orar más, que se sienten cansados, pero hoy, yo quiero que tú le des ánimo, yo quiero que tú le des fuerza, yo quiero que tú pongas ese querer, esa hambre, esa sed de ellos orar, de ellos interceder como antes, y que tú quites todos los obstáculos, toda oposición, todo lo que le hace guerra, para que no vayan al altar, Padre, que yo te pido en esta hora, que tú actives aquellos profetas, evangelistas, misioneros, aquellos pilares, aquellas columnas, que hay en la iglesia, que oraban en la mañana, en la tarde, que oraban en la noche, Dios amado, te pido en el nombre de Jesús, que tú le des victoria, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, amén, y amén. Amén, gloria a Dios, aleluya, poderosa palabra, poderosa oración, amén, gloria a Dios, aleluya, la que se ha disertado, en esta hora, yo te invito a que compartas este video, para que también alguien más, pueda ser bendecido, en el nombre de Jesús, amén, no olvides suscribirte, a tu canal, Excelencia Cristiana, y a tu canal de Posicionada, amén, estuvo contigo, tu hermana y amiga, Cindy Jaques, y también, la pastora, abeis y paredes, Dios te bendiga, Dios te guarde, y esto fue, Posicionadas, Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad, y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad, y manifestación, de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma, cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios, todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma, Gracias.